Esta canción habla de unos ruidosos, pícaros y simpáticos honguitos que hacen un gran lío. Vamos a contarlos. Primero los vamos a sumar y luego los vamos a restar hasta quedarnos sin honguitos. ¿Estás listo para cantar? ¡Vamos! Un pequeño honguito estaba en un banquito y otro a su lado le saltó y ahora son dos. Dos honguitos en el columpio juegan y otro se sumó como llaves, ahora son tres. Tres honguitos se ríen sin parar, otro les escucha, ya son cuatro y a jugar. Otro honguitos en el tobogán, viene otro amiguito y ya son cinco para contar. ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos están! ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos están! ¡Uno más uno es dos! ¡Dos más uno es tres! ¡Tres más uno es cuatro! ¡Cuatro más uno es cinco! Bien, probemos algo nuevo Intentemos ahora restar sacando uno a uno los honguitos ¡Vamos a cantar! Cinco honguitos bailan en el patio Uno se cansó y se fue y ahora son cuatro Cuatro honguitos saltando en el jardín Uno se cayó y se fue y ahora son tres Tres honguitos nadando en la piscina Uno se cansó y se salió y ahora son dos Dos honguitos bailan bajo el sol Pero hace calor y uno solo se quedó ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos están! ¡Qué divertidos son! ¡Qué divertidos están! Cinco menos uno es cuatro ¿Cuántos más quedaron? Cuatro menos uno es tres ¿Qué podemos hacer? Tres menos uno es dos ¿Qué no son los dos? Dos menos uno es uno ¿Qué no son los dos? ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! Amor, amor, amor en todo el mundo 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 De Costa Costa, de norte a sur, desde Canadá hasta Perú De Estados Unidos a África, de Asia hasta donde estás tú De Australia hasta Katmandú, desde el Ártica a tu país Desde el polo norte al trópico, que el amor siempre esté ahí Amor, amor, amor en todo el mundo 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 Desde Chile hasta México, de Alemania hasta Brasil Navegando por los siete mares, que el amor siempre esté ahí Desde París a Tokio, del Caín hasta Los Ángeles De Beijing hasta Istambul, que el amor en donde tú estés Amor, amor, amor en todo el mundo Amor, amor, amor en todo el mundo Amor, amor, amor en todo el mundo Lleva este mensaje de amor a donde quiera que vayas hoy Y en el cielo, en todo el mundo, brillará un corazón Y seamos muy unidos y seamos muy unidos Y en el mundo haya paz Si entre todos somos uno, la paz brillará Amor, amor, amor en todo el mundo Amor, amor, amor en todo el mundo Amor, 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 amor en todo el mundo Amor, amor, amor en todo el mundo